bueno y tenemos aquí lo que es esta tablet al cual cuenta con un bloqueo de pantalla en este vídeo tutorial no vamos a utilizar la pc para poder recuperar lo que es esta tablet vamos a utilizar un método sin pc un método manual lo primero que vamos a hacer es ver el vídeo tutorial paso a paso para poder solucionar lo que es este problema luego vamos a presionar el botón de encendido por unos segundos hasta que nos salga la opción de poderla apagar vamos a apagar la tablet vamos a subir hacia arriba luego contamos cinco segundos y vamos a presionar botón de encendido botón de volumen arriba al mismo tiempo cuando presionamos botón de encendido y volumen arriba la tablet se va a reiniciar dos veces vamos a sostener los dos botones ahora va a iniciar el logo se va a apagar luego va a iniciar por segunda vez cuando inicie por segunda vez vamos a soltar el botón de encendido sosteniendo el botón de volumen arriba vamos a dejarlo por unos segundos hasta entrar lo que es al modo recovery cuando entremos al modo recovery le damos donde dice whip data seleccionamos con encendido bajamos con encendido le damos donde dice whip al data bajamos y le damos en confirmar con botón de encendido como pueden ver la tablet se está restableciendo quedaría como una tablet de fábrica pero al final del vídeo te vamos a explicar paso a paso si te queda con la cuenta de google la cuenta de seguridad ahora con botón de encendido la primera opción la primera opción con botón de encendido nuevamente hasta que la tablet se reinicie por completo como pueden ver ya está reiniciando nos quedaría con una tablet de fábrica libre de errores vamos a esperar hasta que inicie para poderla configurar luego tenemos que estar conectado a una red de wifi para poderla configurar de pronto si te queda con la cuenta de google con la cuenta de seguridad en la descripción del vídeo y en los comentarios tenemos un método para poderlo solucionar